...estos guacamayos son gente simpática... ...los loros tienen mucha simpatía porque son unos tíos con inteligencia... ...mucha gente le gustaría tener la inteligencia de un guacamayo... ...tienen memoria, viven muchos años... ...son muy listos y entienden perfectamente la vida... ...cuando me ven a mí por aquí... ...y suponen que voy a dar cacahuetes, dicen hola... ...y si me voy a dárselo a los vecinos dicen hola... ...que es que estamos aquí, ven y danos cacahuetes. Los pelan cogiéndolos con la patita... ...ahora me voy y voy a ver si dicen otra vez hola. ¡Vaya vicio tenéis, eh! ¡Hombre, qué alegría, eh! Hay un vecino que también quiere que le dé cacahuetes... ...que es el Eclecturroratus, un loro que vive en Australia... ...que es muy curioso, aquí están en el cartel... ...porque el bonito es la hembra... ...y el feíto es el macho... ...porque la hembra se tiene que refugiar en un agujero... ...en un árbol para criar... ...entonces no importa tener colores... ...pero quiere que la vean los machos y presumir... ...en cambio el macho... ...tiene que estar siempre fuera jugándose la vida... ...que le cojan las rapas... ...y por eso es de color verde... ...curioso, ¿no? ¡Adiós!